Yeah, yeah, yo Here we come now, here we come now, yo You know who it is, it's you baby Ven aquí y acuéstate conmigo, sobre esta melodía Vamos a recostarnos juntos, una vez más te lo pido Tan solo un momento, pero que sea eterno Aunque sea un segundo profundo, recuéstate en mi pecho Acobíjame con tu calor interno, ven y dame abrigo Escucha mis llamados, recuerda mis motivos Con todo lo nuestro, volvamos a hacerlo y a intentarlo Yo sé que soy tuya, tú sabes que eres mío Y de eso estamos claros Aún te siento suspirar y siento que besas mis labios Mi cuello, me alivio, todo lo que me das tú Nunca me lo habían dado, te doy lo más puro Como ninguna lo hizo en el pasado Y tú a mí como ninguno Sin ti ya nada es lo mismo, me aburro Todo es más gris, más seco y oscuro Creo en mí, en ti, en universos paralelos Que me disloca cuando ya no te tengo Sé que la culpa es mía, lo asumo, lo acepto Trato de corregirlo, pa' que sigamos en el mismo camino recorrido Quiero tomarte de la mano y recorrer el mundo Sé que el camino es duro, pero Dos son mejor que uno, sin miedo Yeah, yeah, uh, uh, I believe in your love Yeah, yeah, here we come now, oh, yeah So I don't hold on to you, baby This is low, this is low In the grip, you know, baby And make things all right For the times like this Why you wanna do me like this When I I believe in your love I I believe in your love Oh I believe I believe in your love Oh, baby Yeah, yeah, yo I believe in your love 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 I believe in your love